Allí de Barranca Bermeja nos vamos ahora hacia el municipio de Ocaica. Pues allí varios barrios tradicionales están siendo azotados por los delincuentes que llegan a hurtar las pertenencias de sus habitantes. La falta de reacción por parte de las autoridades los ha mantenido en preocupación y ya no saben a dónde más acudir. A esta hora saludamos a Raúl Rolando Castro, quien nos presenta el caso adelante. Así es, muy buenas tardes. En este sector de San Antonio, la parroquia, el hogar de los abuelos, el amparo de niñas y hasta los salones comunales han sido víctimas de los delincuentes. A finales del año anterior, los delincuentes ingresaron a este salón comunal del barrio La Piñuela y se llevaron los 18 computadores, estabilizadores y cámaras del lugar sin que a la fecha exista respuesta por parte de las autoridades. Los clamores de la ciudadanía que advertían sobre la presencia de malandros en las inmediaciones del barrio fueron ignorados y anoche los amigos de lo ajeno regresaron para llevarse lo poco que había quedado en ese mismo lugar. Pude constatar que habían ingresado al salón comunal nuevamente los dueños de lo ajeno y se llevaron algunos elementos que quedaban todavía de los computadores del programa Ocaña Vive Digital que fueron colocados en este sitio. Pero no solo el salón comunal ha sido afectado por los delincuentes, ya ni las instituciones religiosas y de caridad se salvan de sus actuaciones. En la parroquia que pertenece a este sector han habido, no uno, sino varios hurtos. También en el hogar de los abuelos también han habido varios hurtos, en algunas viviendas y, como lo comentamos, en el salón comunal. Según voceros cívicos, este sector se encuentra sitiado por drogadictos que aprovechando la falta de medidas de seguridad y protección, se han tomado los espacios públicos para el consumo y de allí planear y ejecutar sus fechorías. Habitantes y líderes comunales de estos sectores esperan la oportuna atención por parte de las autoridades para frenar la ola de delincuencia que los ha venido azotando durante las últimas semanas. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.